El psicólogo le dice ¿Y qué hace usted para ganarse la vida, señor González? Trabajo como contador en un banco ¿Y su esposa? No, ella no trabaja, ella es ama de casa ¿Quién hace el desayuno para la familia? Mi esposa, es que ella no trabaja Por lo general, ¿a qué hora se despierta su esposa? Ella se despierta temprano porque tiene que organizarse antes de poder sentarse, desayunar Pone la mesa, organiza el almuerzo para los niños de la escuela Se asegura de que estén bien vestidas y peinadas Si tomaron el desayuno, si se cepillaron los dientes Y si llevan todos sus útiles escolares ¿Y cómo van sus hijos a la escuela? Mi mujer los lleva a la escuela, ya que no trabaja Después de llevar a sus hijos a la escuela, ¿qué hace ella? Por lo general, trata de resolver algo en la calle Como el pago de facturas o hacer una parada en el supermercado Ya una vez de vuelta en casa, debe tener a tiempo el almuerzo Sirve la mesa, ordena la cocina Luego se encarga de la lavandería Y de la limpieza de la casa Ya sabes, ya sabes cómo es eso Y por la noche, después de regresar a casa de la oficina ¿Qué haces? Descanso, por supuesto Estoy cansado de trabajar todo el día en el banco ¿Y qué hace tu esposa en la noche? Bueno, ella sirve la cena Sirve a mis hijos y a mí Lava los platos Ordena una vez más la casa Después ayuda a los niños a prepararse para dormir Darles la leche caliente que les gusta beber Y verifica que se laven sus dientes Esta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo Empieza por la mañana y continúa hasta altas horas de la noche A esto, se le llaman no trabajar Ser ama de casa no tiene dictumas Pero cubre un papel clave en la vida familiar Disfrute y aprecie a su esposa Madre, abuela, tía, hermana, hija Porque su sacrificio es invaluable Alguien le preguntó Oiga, ¿usted es una mujer que trabaja o solo es ama de casa? Ella respondió Yo trabajo como esposa del hogar 24 horas al día Soy madre, soy mujer Soy la hija, soy el despertador, soy el cocinero, soy la criada Soy el maestro, soy el camarero Soy la niñera, la enfermera Soy un trabajador manual Soy agente de seguridad No tengo vacaciones Ni tengo la licencia por enfermedad No tengo día libre Trabajo día y noche Y aún así, suelo escuchar la frase ¿Pero qué haces todo el día? Dedicado a todas las madres que dan su vida por el bienestar de sus familias Y aún así, ¿eh?